Música Bueno, acabamos de empezar la segunda fase del Estadio Montefrío de los vestuarios, que fue una parte que nos quedó por disponibilidad presupuestaria y que bueno, haciendo una cantidad de 100.000 euros que es la parte anexa, en la parte superior anexa al bar y a los baños, al baño público que vamos a dotar a estas instalaciones, a complementarlas con un gimnasio una tienda una sala de prensa, una sala de fisioterapia y una y unas oficinas para el club y que vamos, con esta intervención ya culminamos esta transformación integral del Estadio Montefrío esta obra asciende a 100.000 euros con dinero 100% municipal y la verdad que muy feliz pues porque bueno, en esta legislatura hemos hecho una transformación integral de estas instalaciones y tenemos unas instalaciones de primer nivel en este Estadio Montefrío en el municipio de La Huancha, todavía nos queda otra pequeña parte, un contrato menor de la sustitución de la luminaria por el alumbrado LED que esperemos que se haga en breve también y bueno, con eso ya casi dame por culminado por la transformación integral de este Estadio todavía han quedado muchas cosas por hacer y bueno, ya son trabajos digamos para la próxima legislatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!